Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Queridos amigos, tengan un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sitonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora Angie. Hola Angie. Vente a los micrófonos, mi esposa Eglis y quienes abren, Iván, les saludamos. Hola Angie. Hola Iván. Hola. Hola queridos amigos. Hola queridos radioescuchas, bendiciones abundantes en el Señor para todos. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó ahí en la cruz del Calvario y esa agua sangre que brotó cuando el centurión romano le traspasó su costado, esa sangre y agua que nos justifica, que nos justifica, que nos lava, que nos renueva, esa sangre pueda en este momento depositarse en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas y sobre todo en cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros pensamientos y poder llevarnos a ver el pecado, ¿verdad? Ese pecado grave que tenemos, ese pecado que no nos deja ser felices, ese pecado que muchas veces nos arrebata la alegría, alegría y el amor de Dios. Entonces pidámosle al Señor en este momento que Él nos ponga con ese corazón bien dispuesto, sabiendo que somos hijos queridos y predilectos del Señor y que Él precisamente instituyó esa fiesta de la divina misericordia que celebramos hace ocho días, esa fiesta de la misericordia donde repito salió esa agua sangre del costado para justificarnos, para la salvarnos, pero para todo aquel que se arrepienta, no es, no es algo, es gratuito, pero para aquel que lo quiera recibir, aceptar y cambiar su vida. Entonces, este, pues le pedimos a todos que nos pongamos en esa disposición de escuchar este programa que se, que va a estar basado precisamente en los pecados capitales, esos pecados que a nosotros nos cuesta, Iván, que nos cuesta precisamente cambiar, que nos cuesta precisamente dejar esos pecados que están como arraigados precisamente por la concupiscencia humana, porque todos cuando nuestros padres, Adán y Eva, pecaron, pues nos dejaron ese pequeño regalito, hay regalos que nos gustan y hay regalos que no nos gustan, bueno, ese regalo, esa, esa herencia, ¿verdad? Que es la tendencia al pecado. Entonces, el Señor precisamente nos dice que, que, que volvamos a Él, que le pidamos perdón y podemos comenzar con este salmo, a que hace rato precisamente nos encontramos a la hermana Fanny, la hermana Fanny le manda saludos a todos y me decía algo tan lindo, tan hermoso, me decía, Eglis, Eglis, dile a la gente que tenemos que actuar como Jesús, que solo Jesús nos puede ayudar a descubrir el pecado que hay en nuestra vida, que solo Jesús nos puede apartar del pecado. Y yo le decía, como no, hermana Fanny, este, yo se los voy a decir de su parte y nos hablaba también de Isaías, que ahorita más tarde lo vamos a tocar, pero entonces, mira, qué lindo, pero, pero yo veía en su rostro, de verdad, el amor y la preocupación. Mis queridos hermanos, nosotros podemos estar aquí hablándoles a ustedes y a lo mejor hay un programa más, ay, qué bonito, sí, nos hablaron y nos hablaron los muchachos de hace rato y qué bien, qué bonito, todo qué bonito, pero ustedes no saben que detrás de todo eso nosotros le pedimos al Señor que nos dé el amor por todos ustedes, que nos dé el amor por lo que estamos haciendo, porque si nosotros hacemos esto sin amor, dice la palabra de Dios que es como, como la campana que retiñe, o sea, solamente algo que, que, que no funciona, pues, entonces, le pedimos que amor, precisamente. Entonces, vamos a comenzar, no sé, Iván, si te parece con el Salmo 51, entre paréntesis 50, que es ese Salmo de perdón, el miserere, y, y exacto, algunos versículos, porque es bastante largo, y que nos pongamos a escuchar esto antes de, de, de hablar de estos pecados capitales, porque tenemos que estar en sintonía, bueno, el tiempo va pasando, pero tenemos que estar en esa sintonía y pedirle, Señor, dame ese amor, ayúdame a ser mejor cada día, porque la vida se nos va, hermanos, cada día es un día más de vida, pero es un día menos que estamos pendientes de, de estar en la presencia del Señor, entonces, entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de ser, que para todos hay bondad, hay bondad, Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Yo, yo quiero compartir, Eli, antes de leer el Salmo, que este Salmo, por supuesto, este Salmo de David, eh, pero es previo a, a que Natán, el profeta Natán, habla con él, ¿sí? Y le dice el pecado que, que, que está, que ha cometido. Que el pecado hay que denunciarlo. Claro, eh, a ver, y yo lo digo, ¿por qué? Porque a veces, ¿cuántos, cuántos Natán, o cuántas, eh, personas el Señor coloca en nuestro camino que, que nos dice, mira, Iván, por ahí no es la cosa, estás cometiendo un pecado, o estás cometiendo un error que te puede llevar a, a grandes dificultades en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad, no sé. Y, ¿cuántas veces, pues, nosotros no, no le prestamos atención a eso? Este, y hace, y seguimos haciendo, o, lo seguimos haciendo pensando que estamos haciendo un bien, o que no estamos haciendo un mal, pero, este, resulta que puede ser lo contrario, puede ser todo lo contrario, y nos estemos equivocando, y nosotros no prestamos atención, no escuchamos en ese momento la voz de Dios. Aquel que está sintonizando Radio Natividad, por primera vez que lo dudo, pero, o, está poco, ¿verdad?, en haberlo puesto, y está escuchando esto, bueno, y este, que nos va a hablar de pecado, bueno, todos somos pecadores, indudablemente, todos somos pecadores, yo soy un pecador, todos somos pecadores, pero la cuestión es poder escuchar, escuchar a aquel que te quiere decir, que te quiere ayudar, para poder salir de ese pecado. escuchar a aquel que quiere, como el profeta Natán, como Natán, de decirle, mira, por ahí no era la cosa, te equivocaste. Entonces, Sabes que tú estás hablando, y yo te estoy escuchando, me estoy acordando de algo, y, a ver, no sé si es, me da algo, porque, precisamente, ayer, fue alguien cerca de mi casa a vendernos una cosa, un comestible. Entonces, yo salí a buscarlo, y yo escuché, en estos días, sin querer, que el señor contó que su esposo se fue del país, y yo le dije, mire, ¿sabe qué?, y no sé por qué, le dije, mire, señor, ¿sabe qué?, yo sé que usted está sin su esposa, y que está solo aquí con su pequeño. Señor, tenga mucho cuidado, porque ahorita se le van a presentar muchas oportunidades, y a lo mejor a su esposa por allá también, pero tenga cuidado, señor, porque así como existe el bien, existe el mal, y el mal quiere destruir y dañar los matrimonios. Entonces, si hay algo, si hay alguien que se está acercando, así muy disimuladamente, señor, a usted, pero, pero el Espíritu Santo, le dije, pero el Espíritu Santo le avisa que está pasando algo extraño. Si usted se da cuenta que está pasando algo extraño, corte las cosas de raíz, y tenga mucho cuidado. Yo no sé, a lo mejor, si estará pasando algo o no, o si en ese momento el Espíritu Santo, pero el señor se quedó así, pensativo, y por lo menos, yo creo que fue algo previsivo, ¿verdad?, porque muchas veces, alguien tiene que decirnos las cosas quizás antes, el señor nos manda ángeles para que nos hablen quizás antes de las cosas, para poder darnos cuenta. Así es, así es, y esto es previsivo, por eso que te digo, para poder llegar a esta oración, y para poder, a ver, ver la magnitud de esta oración, del significado de esta oración, en nuestro profundo de nuestro corazón, probablemente primero tenemos que reconocernos que realmente somos pecadores. Dice, Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura borra mis culpas, lávame de mi igualdad, límpiame de mi pecado, reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente, contra ti he pecado y solo contra ti, haciéndolo malo lo que tú condenas, por eso tu sentencia es justa y reprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre, en verdad, tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo, aunque me han quebrantado, aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dice, aunque mis pecados sean rojos, ¿verdad? Como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Y qué lindo, porque el Señor nos ama, mira, Dios tiene... Pero es una oración, hay que salir de lo más profundo del corazón, por eso que te digo, primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores, danos cuenta que hemos resbalado, que hemos resbalado, como dice Salmo 94, hemos resbalado, pero tenemos un Dios bueno y misericordioso, un Dios que hace poco, hace unos días, nos demostró una vez más, a través de ese misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección, que es un Dios que nos ama, que nos ama tanto, pero tanto, tanto, que ha dado a su Hijo, para que todo lo que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a escuchar ahora un tema musical, Angie, y al regreso, pues vamos a seguir compartiendo. Y ahora sí, vamos a empezar, vamos a empezar a hablar sobre lo que tiene que ver con los pecados capitales. Ya volvemos. De oración. Bien, continuamos en su programa Casa Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo con las zonas 5 y 25 de la tarde, hoy día, viernes 29, ¿sí? 29 de abril. Ya, vamos a comenzar el mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen María. Así es, así es. Bien, ¿por qué se llaman pecados capitales? Se llaman pecados capitales porque generan otros pecados y otros vicios. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados. Dice, escuché hace tiempo alguien que decía que el pecado capital, cuando no se acostumbra, cuando la persona se acostumbra, ¿verdad? Porque es un pecado capital, no es un pecado mortal, ¿sí? O sea, ¿se puede llegar a convertir en mortal? No es mortal, es un pecado mortal, claro que sí, todos los pecados capitales son mortales. Lo que pasa es que cuando, como dicen, tú te acostumbras y esos van a generar otros y otros, son como las raíces de un árbol. Sí, sí, lo que quise decir es que esos no son pecados veniales, o sea, que hay que confesarlos. Exactamente, siempre. Entonces, cuando se acostumbra a la persona, indudablemente que eso va a generar, es lo que tú dices, otros pecados. Claro. Eso te dice. Y de paso decimos, cuando hay pecados veniales, que cuando se repiten, se convierten en capitales. O sea, perdón, se convierten en mortales y también, o sea, siempre hay que confesar. Y hay que pedirle al Señor la gracia de hacer una buena confesión. Ahora, ¿qué son los pecados capitales? Los pecados capitales son los pecados que provienen de la concupiscencia. La concupiscencia era lo que yo les decía al comienzo del programa. Es la inclinación que nosotros, por naturaleza humana, tenemos a hacer pecado. Es la propensión natural de los seres humanos de hacer el mal. De hacer el mal. Es la insubordinación a los deseos de la razón de Dios. O sea, la razón, la carne, busca como contradecir a Dios. Entonces, es esa insubordinación, es esa desobediencia. Es lo que nos hace tender a preferir el placer y evadir lo que sea exigente. Para poder luchar contra ese pecado. Ay, qué rico. Nos vamos al programa, ¿verdad? Y nos quedamos, ay, acostados. Qué rico, ¿verdad? La pereza. Qué rico, ¿para qué vamos a ir? ¿Quién nos va a escuchar? Si a veces, ay, a veces de repente no nos escucha. Nosotros, ¿qué sabemos quién nos está escuchando? Ese es un pecado capital, hermanos. Entonces, nosotros nos sacudimos eso, ¿verdad? Y vamos por el programa de radio a ir a hacer el programa. Porque el Señor, a través de nuestras voces, va a tocar su alma. Le va a decir la verdad y le va a mostrar su pecado. Entonces, a ver, ¿tiene remedio esta concupiscencia, Iván? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, porque Dios nos da todas las gracias. Las gracias es aquello que el Señor nos ha dado. Un regalo que el Señor nos ha dado. Y más que las que necesitamos. A veces pensamos que somos poquitas, ¿verdad? Pero el Señor actúa de una manera maravillosa. ¿Para qué? Para vencer la tentación, el pecado y lo que la concupiscencia nos presenta como agradable, bueno y necesario. Y mira de dónde nos vienen las gracias de la oración, de los sacramentos, de ir a la Eucaristía. De esos rosarios que ustedes les dicen a sus mamás o a sus abuelas, viejas rezanderas, viejas, come camántulas a veces dicen, tan feo. Bueno, de ahí vienen las gracias. Entonces, a ver, ¿cuáles son los pecados capitales y cuáles son las virtudes para vencerlos? Ok, primero la soberbia, que es el deseo de superioridad y de obtener honores y gloria, humanamente como tal. Lo contrario, una vez decimos lo contrario. Claro. La humildad, la humildad. ¿Tú dices la humildad? La humildad, claro, yo digo la humildad porque yo soy tan humilde, Dios mío santo, ayúdame. Claro, yo digo la soberbia. La humildad es reconocer que nosotros mismos no tenemos nada, sino solamente el pecado. O sea, no somos nada. No somos nada, ¿somos dueños de qué? Del pecado, porque lo bueno es que en nosotros es de Dios, pero lo malo no es de Dios. Dios, ay, pero qué bonito que lleguen y nos digan, nos manden un mensaje, hermano. Ay, qué programa tan hermoso, tan bello. Ay, qué lindo. Angie, no, esa operadora tan buena, tan linda, mire que está tan pendiente y todo lo demás. Se nos sube muchas veces esa soberbia, ese deseo. Uy, es que sí, la superioridad, ¿verdad? Ah, porque es que yo soy, nosotros somos los mejores. Bueno, no, hermanos. El Señor quiere que haya humildad. Y a veces el Señor permite tantas cosas, mis hermanos. Y ahorita me acordaba algo, mire. Una vez fuimos nosotros a dar una... A mí me da risa. Fuimos para que ustedes vean. No sé si nos da chance, porque todavía no mucho. Claro, tenemos hasta las seis, ¿no? Antes de las seis. Una vez fuimos, una vez, no, muchas veces. Nos tocó ir a predicar, que nos ha tocado ir a predicar. Una vez fuimos a predicar por allá, en un sitio lejano, sin carro, porque se nos había dejado el carro. Y llegamos y predicamos, y nadie, nadie nos dio la cola. Nos tocó ir a caminar. O sea, me explico, salir a pie, caminar no sé cuántas cuadras, y estaba lloviendo, nos mojamos de todo. Y, bueno, agarrar después taxi por allá, que eso nos costó tanto. Y yo decía, gracias, Señor, porque esto es lo que necesitamos. O sea, para que no se nos suba el ego, ¿verdad? Ay, qué bueno. Me acuerdo que tú me dijiste, ve, Iván, tú predicaste muy mal. Miren, nadie nos dio la cola. No, pero no fue. Bueno, prediqué no, la enseñanza que dimos. La enseñanza, no, pero fue muy buena. Claro que sí fue muy buena. Pero el Señor quería darnos esta pequeña pelisco, como decimos nosotros. En ese momento no teníamos nada. No. Solamente el mal genio, porque nadie nos dio la cola. No, no, mal genio. Esa es la humildad, pues. Claro, lo que... Reconocer que no somos nada, no tenemos nada. Lo que hacíamos era reírnos, porque caminando, y aquella lluvia, los zapatos ensopados. Lo han predicado el estocucu y caminar. Ahí nos apiamos. Pero llegamos a casa. Bendito. Y lo mejor, lo más hermoso, es que, como siempre, lo hacemos para la gloria de Dios. Exacto. Esa es la lección. Que tenemos que hacerlo es para la gloria de Dios, y no para nuestra propia gloria. Vamos, mejor escuchemos otro tema, ¿te parece, Añi? Y al regreso seguimos hablando de los pecados capitales, pero seguramente va a ser más corto, no tan largo como el pecado. No, 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 no. Ya volvemos. Sí, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad. Fíjate lo que dice Negri, amigos, lo que dice el libro de Isaías. Que la hermana Fanny precisamente nos dijo, nos recomendó. Dijo, déjale ese texto bíblico porque, mire, es una mujer de verdad, que Dios me la bendiga, pero tú sabes que la Virgen de Fátima decía, muchas personas, muchas almas se pierden porque no hay quien ore por ellos. Y yo siento, bueno, y ella tiene encarnado eso, porque la hermana Fanny ora por mucha gente. Sí, claro. Y nosotros tenemos que orar por mucha gente. Pero cuando estamos hablando de este tema del pecado, ella, por supuesto, nos dijo, lean ese texto bíblico. Vamos a leerlo porque es importante. Mire, mire lo que el Señor dice, aquí dice el textual. Isaías 1, capítulo 1, versículo 18. Dice, el Señor dice, ¿quién es el que dice? El Señor. Dice, venga Iván, venga, venga. Vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Venga. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Se aceptan, por supuesto, ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra, pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Palabra de Dios. Te la amo, Señor. Bueno, es que tenemos que primeramente... Obediencia y desobediencia, que fueran los pecados de nuestros primeros padres. La lujuria, ¿qué es la lujuria? Avaricia, mi amor. Ay, perdón, la avaricia. La avaricia. Esos que son mil entes los que están fallando. No, es que los míos están feos. Los míos se me perdían. Los dos también, bueno. Y, bueno, la avaricia. La avaricia es el deseo de acaparar bienes. Y lo contrario es la generosidad que dar con gusto de uno mismo o de lo propio a los que lo necesitan. Claro. De uno mismo, porque a veces no tenemos. Bueno. Pero decía la madre Teresa de Calcuta que no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, porque aunque sea una sonrisa. Aunque sea una sonrisa. Bueno, con el tapabocas, pero ahorita lo que hay que hacer son ojos chinos. Pero con los lentes que no nos dejan, no sé cómo vamos a hacer. No, pero realmente el deseo de acaparar bienes, sí, esa es la avaricia. Uy, sí. Y en esta situación que estamos viviendo actualmente, bueno, de hace varios años para acá, lamentablemente todavía hay gente, que acaparan, que tienen guardados claros, personas que tienen cómo hacerlo, porque uno, como dice, uno tiene lo del día nada más. Sí. Pero, a ver, ¿cómo podemos, contra qué podemos, cómo vamos a hacerlo? Siendo generosos. Siendo generosos. Y yo, mira, yo conozco personas que de verdad dan, dan de lo que tienen. Alguien me decía también, ayer anterior, y me decía, Eglis, yo lloro cuando no tengo nada que darle a los demás. Yo le digo, yo hablo con Jesús y le digo, bueno, Jesús, ¿qué pasa? Que yo no tengo nada. Mándame porque no tengo que darle a los demás. Y yo, entonces, ella lloraba, o sea, y se ponía así, porque ella quiere darle a los demás, a todo el mundo repartirle. Y como no tenía ese día que repartirle a los demás, pues estaba así. Y ella dice que ella le habla a Jesucristo, así como su amigo, ¿no? No digo ni las palabras, porque yo digo, ay, yo no soy capaz de tratarlo así. Bueno, es una confianza tan plena, qué bonito. Bueno, pero esa es la oración. Pero, claro, fíjate la avaricia. La oración impontánea, la oración que sale de lo más profundo del corazón. Pero es una oración sincera, como dice el lema de nuestro programa. Es una oración sencilla, pero con esfuerzo. Y ternura. Y ternura. O sea, es tocar el corazón de Dios, tocar el corazón. Y fíjate la avaricia, Iván, como ese hombre que nos dice la palabra, que acumuló y acumuló y acumuló riquezas y tumbaba los graneros y hacía unos más grandes. Y así sucesivamente hasta que ella, cuando vio que tenía unos graneros muy grandes, dijo, bueno, ahora sí puedo descansar, puedo dormir, porque ya tengo suficiente. Y el señor que le dijo, insensato, esta misma noche voy a reclamar tu alma. Uy, Dios mío. Bueno, otro pecado, capital, ahora sí, lujuria. La lujuria, que es el desorden, ya mis lentes, es, tengo que arreglámelos bien, tengo que arreglámelos bien, es el desorden del apetito sexual. La lujuria, esa es la lujuria. Y la castidad, Iván, que es el control de ese, precisamente, de ese apetito sexual. Exacto. Porque fíjate, la sexualidad nace y es parte de nuestras vidas. Y no es malo hablar de sexualidad. Y más en un matrimonio. O, bueno, cada quien tiene, según su vocación, según su vocación, tiene que vivir una sexualidad. Pero la sexualidad tiene que ser bien vivida. Porque si tú la vives con un desorden, con ese desorden, de ese apetito sexual, yo siempre recuerdo en los primeros programas que nosotros tuvimos aquí en Dada de Natividad, de una persona y de una persona que nos llamaba, que tenía ese problema. Y cuántos tienen ese problema, por ejemplo, de la pornografía, de, bueno, bueno, ahorita he leído tanto en las noticias, tantas violaciones a menores de edad. Y cuántas cosas, bueno, la lujuria, una lujuria que muchas veces la maquillan y le ponen otro nombre, ¿verdad? Entonces, no sé qué nombres le pueden poner, pero hasta el despedida de solteros, de solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es lujuria, es un deseo, es un deseo, es un desorden, perdón, de ese apetito sexual. Y la castidad, pues, es vivir dentro, en la normalidad, y que eso te va a dar paz. Exactamente. Porque la castidad viene de Dios, y entonces todo lo que viene de Dios te va a dar paz y te va a dar felicidad. Lo otro no te va a dar felicidad, te va a dar infelicidad. Y dolores de cabeza. Bien, no, pero, Eglis, una pregunta, a ver. Y problemas después. Claro, claro. Pero yo, siendo casado con una señora que llama Eglis, ¿tú la conoces? Sí, yo la conozco. Muy buena. Sí, excelente. Sí, yo creo que se fue la elucinación. Yo puedo ser, yo soy casto. Ajá, tú eres. ¿Puedo ser casto en mi matrimonio? Claro que sí, tú puedes ser casto en tu matrimonio. No, porque a veces pensamos que la castidad es no tener relaciones sexuales. No, 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 no. La castidad es vivir ordenadamente de acuerdo a tu vocación, de acuerdo a tu estado de vida. A tu estado de vida, perfecto, muy bien. Otro es la ira. La ira, ajá. La ira, la ira es la reacción o actitud colérica ante un daño, dificultad o contrariedad. Lo contrario y con lo cual vamos a luchar es la... Paciencia. Paciencia. Hay que soportar con paz y serenidad las adversidades. Así es. Por eso nos dice Santa Teresa, nada, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Entonces, lo contrario a la ira es la paciencia. La persona iracunda o que, mira, esto es algo que hay que tratar. Yo realmente pienso que hay que tratarlo, hay que, claro, por supuesto, con la ayuda de Dios primeramente. También puede haber ayuda profesional. Pero yo siento que es uno de los pecados que, capitales que requieren como más atención porque pueden pasar también, no desapercibidos, sino encubiertos, justificados. Yo puedo justificar. Es que él es así, es que él es así. Claro. Pero fíjate, pero la ira, la ira es cuando de repente, hasta en cosas pequeñas, tú le das golpes a esto, le das golpes a aquello. Bueno, bueno, le das al piso, le das a esto, cuando de niño tiras las puertas y no te corriges. O sea, tiras las cosas. Eso, eso, aunque tú puedes decir, pero es una tontería tirar los zapatos, tirar. Sí, aunque tú puedas decir, es una tontería, eso no tiene nada que ver. Forma parte de esa personalidad que se va formando. Porque, porque es de adentro, sale de adentro, la explosión sale de adentro. Entonces, por eso, la paciencia es soportar con paz y serenidad las adversidades. Es lo contrario, es respirar, pero no decir, qué bueno, nada, esto es lo que más me toca, qué más me toca. O sea, este, bueno, soportar y soportar con paciencia. Ay, Dios mío, nada, me ayúdame a soportar con paciencia. No, es, es internamente, todo es en el interior. Yo no sé por qué, Sergio, este, es internamente, ¿verdad? O sea, soportar con paciencia los defectos de los demás, porque todos somos, todos tenemos, cometemos errores. Soportar con paciencia también los defectos de los demás. Claro. Eso es, eso es encontrar la paz conmigo mismo y encontrar la paz con el que está a mí, al frente mío o al lado de mí. Y es una obra de caridad también, una obra de misericordia. Y es una obra de caridad, claro que sí, claro que sí. Otro, otro, antes de ir a otro tema musical, es la gula, la gula, la gula que es el deseo y consumo desordenado de la comida o bebida. Lo contrario es... La templanza. Que es por la que vamos a luchar. Que es moderación en el comer y en el beber. Ay, este, esto sí es difícil. Es decir, claro, gula, muchas personas también lo relacionan en cuanto al apetito también sexual, ¿no? Pero, por ejemplo, ese deseo y consumo desordenado es la comida y de la bebida. Y la templanza es la moderación en el comer y en el beber. Fíjate, estamos, por ejemplo, tenemos tiempo, ¿verdad? Que no comemos carne, que no comemos pollo, por la situación que no podemos comprar. Y entonces nos invitan a una fiesta. Y entonces en la fiesta tú vas, tú vas a esa fiesta y resulta que tienes una mesa llena de quesos, una mesa llena de, este, puros embutidos. ¿Y dónde es esa? Y esa mesa, y por aquí tienes esa mesa con pasapalos y todo lo demás. Y tú que tienes tiempo que ni siquiera lo pruebas. Entonces, a ver, tienes que poner ahí, en práctica, la templanza. Me como de a uno. O voy a comer, porque no es malo que coma. Pero pegarte en la mesa a comer, a comer, a comer, ¿verdad? Porque tienes tiempo. Sí, o como una persona que yo conocí hace años, se llevaba un bolsito aparte y echaba en el bolsito. Entonces, papola, decía papola. Pero bueno, ¿cuántas personas hay? Pues no nos encontramos en ese. Ojo, a pesar incluso de la escasez. Bueno, escasez, porque hay, bendito, hay muchas cosas, mucha comida en la calle, muchas cosas para comprar y eso. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, pero aquel que tiene cómo comprar en cuanto no cae en eso, ¿no? Claro. En cuanto no se cae en eso. O estamos hablando de esa gula. Porque no estamos pensando tampoco. En la comida y en la bebida, ¿no? No estamos pensando en el que no tiene. En el hermano, el que no tiene, en el que necesita. En el que yo tengo que compartir. Entonces, eso tiene mucho que ver en el amor que yo pueda tener o no hacia mi hermano. Por lo tanto, si en mi caso, como hace rato dijimos que hablamos de la avaricia, que lo contrario de la avaricia es la generosidad, ¿verdad? Si en mi caso yo tengo cómo dar, indudablemente eso va a causar en mí que no haya una gula, sino que al contrario, sepa resistirme y pueda colaborar, pueda ayudar a mi hermano. Y esa templanza te da, tiene que ver mucho también como con el ayuno, con ese ayuno. Para ir mucho más allá, indudablemente. Con esa moderación, con esa moderación. Claro que sí. Que bueno, que son actos heroicos definitivamente en este momento, por ejemplo, en nuestra sociedad. A lo mejor en otras sociedades, pues no prestan atención a lo que haya, pues, porque están acostumbrados a ver y a comer. Pero en este momento, en nuestra sociedad, eso es un acto heroico. Es un acto heroico y además que con la gracia del Espíritu Santo, pues también se convierte en un fruto, que es el dominio propio. El dominio propio. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso venimos con Casa de Oración. Es el tesoro más importante que has recibido. Cuídate. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración, ya casi llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Sí, y estamos hablando sobre los pecados capitales y cómo vencerlos. Y bueno, ya hemos hablado por varios, ahorita estamos ya en el sexto, que es la envidia, Igre. Y la envidia es el deseo o resentimiento de las cualidades, bienes o logros de otros. Sí, y lo contrario es la caridad, procurar el bien del prójimo. Porque fíjate que sí, a nosotros nos puede dar envidia que la persona le esté yendo bien y podemos sentir que también está dentro de la envidia. Ay, ese airecito cuando le está yendo mal. ¿Verdad que sí? Que uno dice, le está yendo mal también. Entonces, eso también es envidia. Pero la caridad es que procurar el bien del prójimo, aunque esa persona me haya hecho mal a mí. Porque la palabra que nos dice, que nos dice el Señor, devuelvan bien por mal, devuelvan bien por mal. Entonces, no podemos quedarnos en que me hizo bien, en que me hizo mal, en que no me cae, en que lo que está haciendo no es justificado, en que está haciendo daño a otro. Pero, no, 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 yo no puedo tener en que yo quisiera, porque a él sí le va bien y a mí no. Entonces, caer una envidia. Ojo, la envidia sana no existe, envidia es envidia. Exacto, que muchas veces, ay, tengo una envidia sana. O sea, tenemos que pedirle mucho al Señor que nos dé ese desprendimiento, ese desprendimiento, ¿verdad? Para poder orar por esa persona, aunque, a ver, podemos sentirla, no es malo que la sintamos, el problema es consentirla. Consentirla, igual que el pecado, como tal, las tentaciones siempre van a estar. Todo pecado, exactamente, está la tentación, el pecado está cuando yo lo consiento, cuando yo le sigo dando vueltas en mi cabeza y de la cabeza lo bajo al corazón. Y entonces, este, lo acepto y me voy a tener esa envidia, pues. Lo consiento, lo acaricio y colorín colorado. Ahí es cuando, hace poco le escuchaba al hermano Mario, no sé si él lo leyó, este, que decía que el diablo, el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Ajá. Pero Dios, Dios, conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Por tu nombre, qué lindo. Es lo mejor. Qué hermoso. Porque nosotros a veces nos quedamos en el pecado nada más y cometí el pecado, porque acuérdate de cuando uno cae en un pecado, cuando cae en el pecado, o sea, uno está como nublado, ¿no? Uno ve, pues está, sí, pero ya cometes el pecado, entonces el enemigo te quita esa banda y entonces. Claro. Entonces, cuando uno siente resentimiento, el dolor, el pecado y te pone las cosas en bandeja de plata para que cometas el pecado y después que cometes el pecado, pues ya. Pero entonces en este pecado capital de la envidia, pues tenemos que tener mucho, mucho cuidado en eso. En todo, sí. Porque lo ideal, indudablemente, a ver, en mi trabajo, si yo veo que un compañero de trabajo mío lo asciende, si tiene unos méritos mucho mejor que yo y todo lo demás, ¿cuál tiene que ser mi actitud? No, y no es tanto eso. Envidiar, no. Claro. Sino yo ponerme las pilas, por decirlo así. No, pero puede ser que tú lo hagas, tú lo estés haciendo bien y lo hagas mejor que él y esa persona logre los triunfos y el éxito con trampas. Ah, bueno. Entonces tú dices, ¿qué es esto? ¿A que esta persona está escalando posiciones, por ejemplo, le está yendo bien? Y yo, o sea, mientras actúa mal, a espaldas de los otros, dándose a lo mejor el éxito fruto del trabajo de otros y no de su trabajo, y yo que sí lo hago, que lo hago bien, ahí es donde está quizás también el acto heroico, orar por esa persona, sabiendo que quien no merece verdaderamente soy yo y no él. Que es lo que dice la caridad, que es lo contrario de la envidia, con la cual nosotros tenemos que vencer la envidia, que es procurar el bien del prójimo. El bien del prójimo. Entonces ahí tenemos que orar y el Señor en su debido momento mostrará los frutos de la oración. Así. La séptima, ¿cuántos son los pecados capitales? Siete. Son siete. Y la séptima es la pereza. Ajá, la pereza. ¿Qué decía? ¿Te acuerdas del Padre amigo nuestro, que Dios lo bendiga donde quiera que esté el Padre Lino, Colmenares? Que era lo que decía el Padre Lino, con la pereza, que era la mamá de... De la pobreza siempre. De todos los demás pecados, la pereza. La pereza. Porque, no sé, ¿por qué iba? Pereza. Desgano en las obligaciones o ante los bienes espirituales. Desgano en las obligaciones o ante los bienes espirituales. La pereza a veces nos lleva a nosotros a estar así como, ah, como, ah, estoy aburrido, ¿qué hago? Y entonces la cabeza empieza a dar vueltas y esa es la pereza, ¿no? ¿Sabe qué le pasó a David? Claro, por la pereza. Ah, por la pereza, no hacer nada, llegó. Se fue y se asomó. Se puso a dar vueltas en la azotea y fue cuando vio a quién, a David, ¿sabe? Y colorín, colorado. Y cometió el pecado, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque no estaba haciendo nada, porque no estaba en lo que tenía que estar, sino le ganó la pereza. Pero, mira, y ahora no, yo cito a mi papá, que en paz descanse. Mi papá tempranito. Ah, pero no dijimos lo que era, lo contrario. Bueno, exactamente, mi papá tempranito pasaba y decía, contra pereza, diligencia, a pararse todo. Decía mi papá, a pararse y a moverse y a trabajar para mantenerse, decía mi papá. Contra pereza, diligencia. Entonces, la diligencia es el cuidado y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. Muy bien. Entonces, tenemos que ser diligentes en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Por eso tenemos que pedirle al Señor, en estos momentos que estamos viviendo, que hay tantas situaciones, pedirle al Señor que nos ayude a ser diligentes. Y queremos hacer esa oración precisamente, una oración para terminar, basada en este texto bíblico que precisamente nos regaló la hermana Fanny antes de comenzar el programa. Y que dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Si aceptan ser obedientes, ¿verdad? Comerán de lo mejor que produce la tierra. Bendito y alabado y glorificado sea, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte y darte gracias por este momento que nos permites en este programa. Solo tú sabes, Señor, solo tú conoces quienes están escuchando el programa. Pero te pedimos por todos ellos, Señor, por los que lo están escuchando y por los que los van a escuchar. Te pedimos por todos ellos para que seas tú quien toque y que nos toque a nosotros mismos para que podamos cambiar, para que podamos darnos cuenta del pecado que nos esté dominando, del pecado que solapadamente el enemigo esté haciendo en nosotros y nosotros no nos estemos dando cuenta, Señor. Porque dice tu palabra que solo el Espíritu Santo es el que nos puede ayudarnos a darnos cuenta del pecado, juicio y justicia, ¿verdad? De convencernos. Entonces, para nosotros mismos y para los que viven en nuestra casa, primeramente para nuestro círculo familiar y para nuestra comunidad y quienes están a nuestro alrededor, ayúdanos, Señor, desenmascara el pecado que hay en nuestra vida para que en vez de rojo, de negro, como bueno, como lo malo y de rojo, como escarlata, se vuelva blanco, ¿verdad? Blanco, Señor, porque te estamos obedeciendo. Entonces, que podamos abrirte nuestro corazón, darte gracias, Señor, porque tú nos has iluminado, porque tu santo espíritu nos ha iluminado de lo que a ti no te agrada, porque tú amas, Señor, al pecador, pero aborreces el pecado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a buscar ese camino de santidad, ese camino de perfección, ese camino que tú quieres que busquemos. Te damos gracias y te entregamos también a todos los enfermos que nos están escuchando para que tu mano poderosa pase, Señor, y así como dos mil años atrás que tú, Jesús, predicabas y mientras predicabas también hacías curaciones y sanaciones, hoy también a través de esta enseñanza que haya llegado a los hogares que hayan abierto la puerta, también llegue la sanación. Bendito sea, Señor, y a ti, oh Madre del Cielo, te damos gracias por orar y por interceder por nosotros. Gracias, Jesús, gracias, María, gracias, San José, y todos los ángeles y santos de Dios. Amén. Amén. Hemos llegado ya por el día de hoy, de nuestro programa, ya al final, por el programa de hoy. Vamos a la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica nuestra amiga y hermana servidora Angie. Frente a los micrófonos, Eglis, mi esposa Eglis, quienes salgan y van, le decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.